Pedro López, dirigente de los Leones del Escogido. Pedro, ya toma las riendas del equipo rojo. ¿Qué ha podido ver del equipo? Nada, de verdad, muy contento de estar aquí. El equipo se ve muy bien hasta ahora. Sabemos que todavía faltan muchos elementos que tienen que integrarse al equipo. Pero hasta ahora, sorprendido con lo que he visto. ¿Qué reportes has recibido de parte del staff? Muy buenos reportes. Desde el primer día, la vibra de los muchachos ha sido muy buena. Los muchachos han hecho tremendo trabajo tratando de prepararse para esta temporada que empieza el 15 de octubre. Así que, nuevamente, bien contento de estar aquí, poderlo ver por mis propios ojos. Siempre he dicho que yo tengo que ver para creer. Y en verdad que todo lo que me ha dicho Felipe, todo lo que me ha dicho el coaching staff, ha sido exactamente lo que yo he visto en el día de hoy. Eres un dirigente con vasta experiencia en Lidón. ¿Qué significado tiene para ti llegar a una organización como la de Los Leones del Escogido? Es un reto sumamente importante, no solamente para mí, sino también para mi familia. Estar vistiendo esta camisa en una organización como es Los Leones del Escogido, de verdad que pesa mucho, pero muy agradecido de Luis Rojas, que lo considero como un hermano. No solamente trabajamos junto con los Mets, pero es un hermano mío y a la gerencia por la oportunidad que me está dando. Y así que estamos aquí para dar el todo por el todo y darle a las fanaticadas lo que en realidad se merecen, que es un campeonato. ¿Cómo se asume este reto con Los Leones? Número uno, pidiéndole al Señor que nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas día a día. Y seguir trabajando, seguir trabajando fuerte, tratando de desarrollar a estos muchachos, que sean mejores, no solamente mejores peloteros, sino mejores individuos también. El equipo está apostando al picheo, sobre todo en un hombre experimentado como Iván Nova. ¿Qué nos pudiera decir? Picheo y defensa ganan campeonatos. Yo soy fiel creador en eso. Para nosotros poder ganar, nosotros necesitamos nuestro picheo y nuestra defensa. Iván lanzó dos innings hoy, se vio muy bien, muy complacido con lo que vi. Los muchachos todavía estamos aquí, estamos jugando entre nosotros mismos y se ven bien. Los lanzadores se ven muy bien, estoy bien a gusto con lo que he visto. Sé que mañana es otro inter-squad, que vamos a ver más lanzadores todavía. Así que, bien a gusto con lo que he visto, bien a gusto con Iván. Se ven muy buen shape. Bautista tiró la bola muy bien también. Así que, veremos a ver qué sucede. ¿En la parte ofensiva, qué pudiera destacar? La parte ofensiva, bien contento de ver a Valdezpin aquí, a César Puello, hasta el Lin Castro, a Jimmy Paredes. Se ven muy bien, en un tremendo shape. Vi la práctica de bateo, sumamente impresionante. Ahora, como te dije anteriormente, estamos aquí en el jueguito entre nosotros mismos. Así que, se ven bien, los turnos son buenos. Y nada, sabemos que es el primer inter-squad que estamos jugando. Sabemos que batear es lo más difícil del mundo. Así que, esperemos en Dios que le demos suficientes turnos para que se puedan poner ready para octubre 15. Ya por último, ¿cuál será la clave para obtener ese campeonato número 17? Picheo y defensa, picheo y defensa, y poner las cosas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es el que todo lo puede, para que nos dé salud. Tenemos que estar saludables, tenemos que pichar y tenemos que defender. Si hacemos eso, en el nombre del Señor, pues estaremos cargando esa corona en ese último día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.